arranca los competidores de la novena competencia la partida es bastante pareja aunque tiene problemas el ejemplar Space Runner junto al once se quedan en los últimos lugares saltar rápidamente por la baranda Great Uncle a tomar la punta, ataca Glow se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Quantum Theory en el cuarto por la baranda aparece Streaming Tat, al lado de él aparece Boogie Meister más afuera en el sexto viene apareciendo el caballo Jess Abao, junto a él aparece el número tres Mr. McQuay, al centro intenta meterse por el centro el caballo My Brother Mike, junto a él aparece el número ocho el ejemplar Piper at War más afuera aparece Space Runner y han dejado el número once, Bluetooth Candy en la última colocación 24-2, el primer cuarto de milla, Great Uncle está en punta Glowse en el segundo, Quantum Theory en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Streaming Tat, en el quinto por el centro de la pista está el caballo Jess Abao, luego trata de movilizarse para el sexto Mr. McQuay más atrás viene quedándose en el séptimo lugar el caballo Bluetooth Candy en el octavo aparece Space Runner, luego lo viene siendo el número ocho, el ejemplar Piper at War, mientras que el nueve está en los últimos puestos, 48-1 para la media milla, por fuera Quantum Theory por dentro Great Uncle, cabeza a cabeza en el tercero intenta acercarse por la parte de sendera de la cancha el número cinco, el caballo Bogey Meister, otro que mejora Mr. McQuay por la parte de sendera de la cancha Great Uncle por primera línea, Quantum Theory sigue insistiendo por el centro cuando ingresan ya a la recta final de Goffin Pires, la novena competencia de la tarde Great Uncle está delante Quantum Theory mejora bastante Mr. McQuay por la parte externa y el cinco Bogey Meister por dentro, Mr. McQuay contra el uno corre mucho, Mr. McQuay por fuera y el cinco contra el puntero inmenso Mr. McQuay ganó Mr. McQuay, una gran carrera segundo Great Uncle tercero Bogey Meister cuarto para Quantum Theory y y Gracias por ver el video.